¡Carrie! ¿A dónde vas con tanta brisa? ¡Vas a una entrega! ¡Carrie! ¿Escuchaste la sirena? Parece que Bobby está en problemas. ¿Qué está pasando, Bobby? ¡Bobby! ¡Los tiburones te siguieron desde el océano! ¡Ten cuidado! ¡Carrie! ¡Bobby no puede oírte! ¡Mira el camino que estás a punto de... ¡Carrie! ¡Carrie! ¡Carrie y Bobby están en problemas! ¡Carrie se cayó del puente! ¡Aterrizó en el agua y ahora los tiburones vienen por ellos! ¡Necesitamos salvarlos rápido! ¡Supertruck! ¡Mira, Carl! ¡Carrie está allá! ¡Oh, no! ¡Los tiburones se desatarán en cualquier momento! ¡Rápido, Carl! ¿Sabes en qué vehículo te transformarás para salvarla? ¡Eh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carrie! ¡Mira quién está aquí! ¡Te olvidaste de los tiburones! ¡Ten cuidado! ¡Bobby! ¡Súper camión necesita que remolques a Carrie a la orilla! ¡Aguanta, Carrie! ¡Ah! ¡Es tú! ¡Aguanta, Crab! ¡Ah! 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 ¡Será mejor que te apures, Bobby! ¡Ya vienen! ¡Necesitas actuar rápido, Carl! ¡Excelente idea! ¡Puedes usar el magnífico ST-3000, por supuesto! ¡Rápido, muchachos! ¡Guau! ¡Súper camión! ¡Está funcionando! ¡Está alejando a los tiburones! ¡Sigue así! ¡Increíble! ¡Has asustado a los tiburones, super camión! ¡Bien hecho! ¡Gracias por tu ayuda, super camión! ¡Tienes razón, Bobby! ¡Es mejor que hagamos del canal un lugar seguro! ¡Gran idea, super camión! ¡Vamos a usar una red! ¡Idioto! ¡Que se divierta, muchachos! ¡Ey, Frank! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Mati que semoque! ¡Ah, ya veo! ¡Carrie ha horneado un nuevo tipo de pastel! ¡Para allá van todos! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Frank? ¡Déjame llamar a super camión! ¡Carl! ¡Detente! ¡Frank ha caído en medio de la calle! ¡Necesitas ayudarlo a volver sobre sus ruedas! ¡Súper! ¡Vamos! 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 ¡Carrie lanzará un nuevo pastel hoy! ¡Y todos quieren probarlo! ¡Frank se dirigía a donde Carrie cuando se cayó! ¡Necesita tu ayuda! ¡Debes transformarte! ¡Camión resorte! ¡Eso es genial! ¡Encontremos a Frank! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Wow! ¡Qué gran show! ¡Pero recuerda! ¡Estás en una misión! ¡Aquí! ¡Súper camión está aquí, Frank! ¡No te preocupes! ¿Qué sugiere, súper camión? ¿Intentarás poner a Frank de pie con tus súper resortes? ¡Vamos, inténtalo! ¿Escuchaste eso, Frank? ¡Te pondremos en tus ruedas de inmediato! ¡No te preocupes, Frank! ¡Lo vamos a arreglar! ¡Ah! ¡Esa es tu cara de idea! ¡Maremeo, el atón! ¡Por supuesto! ¡El ST-3000! ¿En qué te vas a transformar? ¡En un imán gigante! ¡Realmente genial! ¡Ya hace frío, Frank! ¿Estás listo, Frank? ¡No te preocupes! ¿Listo, súper camión? ¡Tres, dos, uno! ¡Otra vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Funciona! ¡Eso estuvo cerca! ¡Espero que quede un poco de pastel! ¡Miren! ¡Hola, Carrie! ¿Nunca has visto un camión resorte antes? ¿Quedará un poco de pastelito para nuestros amigos? ¡Wow, Carrie! ¡Se ve delicioso! Bueno, ¡es delicioso! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Penny! ¡Veo que has encontrado una forma mucho más interesante de descargar esas cosas! ¡Genial! ¡Buen trabajo, Carl! Este juego me recuerda a Tetris. ¿Conoces ese videojuego? ¡Ups! ¡No esperaba que eso sucediera! ¡Tienes que prestar mucha atención, mi amigo! ¡Parece que alguien está en problemas! ¡Los bebés están disfrazados de Avengers y están jugando alrededor del canal! ¡El puente está a punto de levantarse para dejar pasar a Bobby! ¡Y los bebés deciden saltar! ¡Y los bebés están atrapados en un bote inflable que Bobby estaba arrastrando! ¡Y los bebés están atrapados en un bote inflable que Bobby estaba arrastrando! ¡Y los bebés están atrapados en un martillo y perdió el conocimiento! ¡Nada, Maya! ¡Nada, Pa! ¡Así es, Super Camión! ¡Tenemos que salvarlo rápido! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Un rayo telequinético! ¡Eso es! ¡Con eso sí detendrás a Bobby! ¡Bobby está muy pesado! ¡Tira fuerte! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Super Camión está completamente agotado! ¡Bobby, despierta! ¡Estás a la deriva hacia el mar! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bobby y Super Camión están a salvo! ¡Super Camión tiene razón, bebés! ¡Deben pensar dos veces antes de hacer algo así! ¡Fue muy peligroso! ¡Tengo que decir que sus disfraces son muy buenos! ¡Estoy impresionado! ¡Hola, Carrie! ¡Hola, Walter! ¿Cómo están en este día del panqueque? ¿Esa es una nueva máquina de panqueques? ¡No puedo esperar a que funcione! ¡Oh, querido! ¡La máquina no debería funcionar tan rápido! ¿Verdad? ¡Walter, ¿qué está pasando? ¡Apenas puedes mantenerte al día con la producción! ¡Carrie, necesitas bajar la velocidad! ¡Walter no puede hacerse cargo de la producción! ¡Oh, no! ¡Necesitamos hacer algo! ¡Llamemos a Super Camión! ¡Hola, Carrie! ¡Buen truco! Lamento interrumpir tu diversión, pero tenemos una emergencia en la pastelería de Carrie. ¡Deberías ir allá rápidamente! ¡Carrie! 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 ¡Solo, Dios! ¡Buen truco! ¡Buen truco! ¡Pruco! ¡Hace 26,00! ¡Pruco! ¡Carrie! 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 ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Walter apenas los puede atapar! ¿Una excavadora? ¿Ya? Me pregunto cómo vas a usarla para resolver esta situación, Supercamión. ¡Bien hecho, Supercamión! ¿Estás bien, Walter? ¡Qué bueno! ¡Cuidado, Supercamión! Realmente necesitas detener esa loca máquina, Supercamión. ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡Eso fue de Super Ninja Super Camión! ¡La máquina se está sobrecalentando seriamente! ¡El ST-3000! ¡Por supuesto! ¡Un rayo congelador! ¡Bien pensado el Super Camión! ¡Tú puedes hacerlo Super Camión! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡La máquina no solo está detenida, sino también congelada! ¡Bien hecho Super Camión! ¡Super Camión ha salvado el día! ¡Muchas gracias por eso! ¡Parece que todos aman el día de los panqueques! ¡Oh, oh! ¡No otra vez! ¡Buena atrapada Super Camión! ¡Adiós a todos! ¡Que tengan un buen día de panqueques! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!